¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos desde la Nvidia Shield Android TV porque vamos a jugar a un estupendo juego llamado Escape Mechanical o Mechanics Escape. Este juego es de Playdigius, es una compañía que ya muchos conocen por habernos traído excelentísimos juegos acá a la plataforma Android y bueno este es un juego de plataforma, dicen que es los desarrolladores que es una mezcla entre Supermic Boy y la jugabilidad de Rayman. Entonces acá nos vamos a encontrar con un excelente juego de plataformas donde vamos a poder movernos libremente es compatible con todos los game packs para la plataforma Android y lo estamos ejecutando como dije al principio desde la Nvidia Shield Android TV sin embargo es compatible con Nvidia Shield Portable Tegra 4 y Nvidia Shield Tablet K1. Acá nos vamos a encontrar con 80 niveles y esto es un juego catalogado del género Hardcore también dicen ser un universo totalmente original y también el juego cuenta con numerosos logros para desbloquear. El juego tiene un costo aproximado de 5 dólares y lo podemos encontrar en la Google Play Store de las diferentes 3 Nvidia Shield así también como en cualquier dispositivo Android. También es compatible con controles táctiles pero la mejor manera de jugar a este tipo de juegos es con nuestro game pack físico y bueno como podemos ver es un juego bastante frenético sin embargo al principio como todo juego comienza algo lento porque nos van dando las indicaciones de cómo poder superar los niveles es decir como especie de un tutorial donde vamos a ver cómo ejecutar el doble salto, cómo poder brincar a través de las paredes a los Super Mario y también cómo colgarnos de las cuerdas y vamos a tener unos tiempos de escape que son bastante rápidos y bueno como pueden ver también tenemos el famoso contador de rango de estrellas con el que terminamos cada nivel entonces vamos a ver nada nos vamos a ver ¡Gracias! Este juego fue lanzado en el año 2015 por la empresa Play Digios al igual que también se lanzó para diversas plataformas dentro del mismo año La verdad les recomendamos muchísimo este gran juego de plataformas que como dijimos al principio los desarrolladores lo catalogan como una fusión entre Super Meat Boy y Rayman Legends Nuestro personaje es un televisor bastante grande como pueden ver llamado Mesh que puede ir rescatando a sus amigos televisores de las infernales máquinas y los infernales escapes a través de los 80 mundos Así que no duden en adquirir este juego solamente cuesta 5 dólares y puede ser jugado con Game Pack físico Por ahora yo voy a despedirme sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho Recuerden que cualquier duda, cualquier comentario pueden dejarlo abajo, apoyen el video con un buen like y será hasta una próxima oportunidad Recuerden que que con la personasen enicate todas las preguntas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!